Música Las personas de Confernalco vinieron acá al Colegio Santa Isabel y pues empezaron acá, nos contaron sobre el barrio, empezaron a hacer que querían cambiar, y a mi por lo menos a mi me interesó mucho los proyectos que iban a hacer y los temas, entonces por ello me inscribí. El trabajo en equipo, en comunidad, yo creo que se puede potenciar a través del trabajo en red, uno solo no puede trabajar y no se puede lograr un proyecto comunitario aislado, que todos nos conozcamos, sepamos cuáles son nuestras diferencias, nuestras visiones también y de esa manera podamos llegar a acuerdos conjuntos. Llegó a estudiar cuando dijo mamá, dirá que va a haber un programa de liderazgo, y yo me quiero meter, y yo, ¿cómo así? ¿Y a ti te gusta? Sí mamá, me gusta. Entonces, nos toca los días, los martes, estudiar todo el día, vengo a almorzar, y de ahí salgo a la una y media o tres para el colegio. Aquí nos enseñan la reconciliación y cambiar nuestra opinión, cambiar la forma en que vemos la ciudad, la forma en que la llamamos. Tú tienes una forma de pensar y ves la opinión de una forma diferente en la realidad en la que vivimos, pero nosotros lo podemos cambiar, porque si vamos a esto podemos solucionarlo, pensando cómo hacer el proyecto mutuamente y el trabajo en equipo, para un día llegar a un acuerdo y poder hacer un macro proyecto para solucionarlo. Me siento muy feliz cuando Gonzalo cada día viene enseñando, hablando de lo que él está aprendiendo. Me siento muy contenta por todo esto, y espero que me le sirva mucho para su futuro. Nosotros somos el cambio. Me siento muy contenta por todo esto, y espero que me guste.